El día de hoy hubo una actualización en Fortnite de menos de un giga Y trajo una sorpresa Impresionante Ya ha llegado la opción para unirnos a partidas personalizadas Privadas, torneos, lo que sea Aquí lo tenemos Oficialmente se ha añadido esta opción para unirse a partidas personalizadas ¿Saben lo emocionante que es eso? Que a lo mejor en un futuro todo el mundo vamos a poder crear partidas privadas Por ahora solamente podemos unirnos a alguna En este momento no me puedo unir a ninguna Ya que nadie me ha invitado a algún evento O alguna partida privada o algún torneo Pero si algún día llegan a invitarme Ya puedo unirme Tanto yo como ustedes chicos Es una locura Como pueden ver aquí está la opción Podemos ingresar la contraseña Igual y esto se abre en un futuro la posibilidad de que nosotros podamos crear nuestras partidas Esta es una super noticia Aunque no parezca Me da mucha ilusión Porque les digo se puede abrir muchas posibilidades Pero por lo mientras ya tenemos esta opción activada Y bueno déjame en los comentarios que opinan Voy a comprar por lo mientras en la tienda La mochila de cubo de óxido Cuesta 0 pavos Así que es totalmente gratis Está en este momento la tienda Actualiza en 5 horas Cuando estoy grabando este video Igual y cuando ya subo este video Queda menos Así que apúrate Porque está totalmente gratis Está padre La verdad para ser gratis No voy a quejar Vamos a comprarlo Y lo tenemos Es morado Está muy genial Así que chicos Esta es una noticia super rápida Solamente por informarles Que me trabo Informarles que ya está Esta opción Y esta mochila Y hasta aquí el video amigos Espero les haya gustado Si fue así deja tu like Compartan este video a todos amigos Para que se den cuenta rápidamente De que esta opción ya está Y a ver si después podemos hacer alguna privada Suscríbete para más contenido de Fortnite Battle Royale Mi nombre es Blin Fresh Y nos vemos en el campo De batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!